Aquí creo que lo importante es que estamos en unas mesas de trabajo tratando de hacer esta prevención. Creo que todos tenemos que lograr la prevención, la construcción de la paz y por supuesto la reconstrucción del tejido social. Porque si ya llegamos a detener a la delincuencia, pues ya la sociedad perdió. Tenemos que trabajar muchísimo en toda esta parte de los valores, estas mesas de reconstrucción pues son para eso. Y justamente, como decía la doctora, la salud mental también es un gran problema por esta pandemia que nos hizo no estar en sociedad, no estar en convivencia. Se acabaron las canchas, se acabaron los deportes, se acabaron las reuniones. Y bueno, pues ahora tenemos que volver a salir al mundo y tenemos que volver a socializar. Le quiero decir a toda esta comunidad que el gobierno municipal está para apoyo de todo lo que tiene que ver con la comunidad de las artes. Los espacios públicos los estamos rescatando, los estamos arreglando, los estamos alumbrando, pintando, interviniendo cada uno de los monumentos históricos para ustedes. Para que los puedan usar, están a su servicio las veces que sea necesario, las veces que necesiten, para que bueno, pues podamos tener un huautla mejor.